¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, es el madrugador, es el mismísimo madrugadín wey, el pitín, es el mismísimo chaquetín, el que se chaquete, digo, te preguntarás por qué traes puesto al viejo wey, ay no mames wey se me metió algo al ojo, una de sus mentiras, siempre te amaré Orlando, y eso no, gratis wey, si dice gratis es pa mi wey, si dice gratis definitivamente es pa mi pa, me la das porfa, gracias, a ver me estaban diciendo mucho lo de comprar la skin de ese wey, y creo que ya no está, creo que ya no está banda, bueno, valió pinga, 49 pesos men, 49 pesos esto, si me llama, 8 días men, se me hace una oferta, la imagen y todo, pero no, no, yo soy muy pay to win, digo, yo soy muy free to play banda, ya llegó el weatherbox, yo creo que le sorprende mucho que llegue temprano, ya llegó el algodón 100% insano, hola pendejos, llegaron banda, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando, sabes que voy a hacer, no tengo, es que si tengo, cuánto que dirías de que quedan 8 días de temporada, fácil la completa, fácil la completa, ojo ese spray, mira wey tengo cajas, tengo chingos de cajas, tengo chingos de cajas, pero lo que voy a hacer es abrir esta yo creo, porque si pierdo trofeos me la quitan, y luego tengo que volver a llegar si no estoy mal, entonces la abrimos de una vez, a ver pa, ojo, ah, es un gadget, de poco, nada más, canción protector, que asco, que asco, no, no es cierto, a ver, vamos a ver que vamos a jugar pa, pelea robótica a tope, esto era contra robots wey, o contra que chingos, sale pues padre, nos vamos a madrear bots, si era contra robots wey, y les puedo ser invisibles, es que no veo, ah no, si, porque de hecho, soy invisible, digo porque de hecho, pego más de cerca pa, y de lejos tengo buen rango, eh, mire ese wey va a usar la estrategia de ser esa tipa men, porque si su ataque rebota, está mamalón, porque el algodón no quiere jugar men, es pendeje, eres pendeje, estás bien algodón, ok, ah y el algodón quería ser el viejito men, mirenme, tengo colita men, mirenme, quieres verme la cola men, mira, mi compa el peruano está bien algodón men, yo no sé qué decirte banda, la gente de Perú a mí me excita mucho, no es cierto, oh, tenemos que protegerla, quieres un reto de baile pa, quieres que te baile, ah, dame skill pa, porfa, me mama la habilidad de ese wey de dar skill guacho, a ver si yo me les acerco los, ah, te esquivo, ah, te esquivo, te esquivo, y te funo, vieron esas altas esquivadas pa, vieron esas altas esquivadas, ah, te esquivo, te esquivo, y te funo, oye, ¿me lo puedo cargar de un guamazo o no? o fueron dos, que altas esquivadas pa, altas esquivadas, te esquivo, te esquivo, te esquivo, ¿tú qué quieres pinche algodón? déjame en paz wey, banda me está siguiendo el algodón, me da mucha azúcar, ay, corro más recio que él, adiós algodón, ojo, ¿vieron cómo esquivé eso? vieron cómo esquivé, ah, te esquivo, te esquivo, te esquivo, ya pues, me van a acabar funas, porque el algodón me está siguiendo wey, ¿qué quieres papi? ¿qué quieres? ¿quieres un abrazo? no, no, me mames ese meme, inga tu mauser, me mames el meme del, del spiderman diciendo no, no sé por qué wey, pero me da muchísima risa esa cosa, ojo, es que necesito acercarme más para ser más, el peruano, banda, miren cómo da vueltas, lo amo, wey, los dos weys que están viendo, ¿por qué dan vueltas? ¿por qué de repente empiezan a dar wey? ahí está, funados, no entiendo muy bien por qué el ataque de este wey hace más daño de cerca, pero, oigan, y los robots me pueden ver si soy invisible, pa, tengo, tengo esa duda, eh, tengo esa curiosidad, wey, ok, ok, wey, eh, vieron ese esquive, pa, vieron ese esquive, no, cualquier esquiva así, así soy yo de bueno por esquivar minitas en la vida real, vamos para acá, ah, no mamen, se están chingando la base, los pendejes por allá van echando los prohibidos, ¿no? la base toda, a ver, si me vuelvo invisible, wey, ¿dónde hay bots? ¿dónde hay bots, wey? mírenme, mírenme, no puedes, ¿verdad? ¿soy invisible? bueno, no sé si se le fue ese wey, bueno, terrible, bailemos, tu, 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 gł, głi, głi guachin, głi gli, głi, 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 głi. Facilito el tutorial, pa, ¿qué te puedo decir? cuando uno es bueno, le mide dos, le mide dos, au, aunque si te soy honesto no me gustó tanto jugar en ese modo con ese wey, y si hago, si abro más este cajas dame para que me den un brawler nuevo, yo creo que el chile con las que tengo sí me dan uno nuevo, bueno no, vamos a darle, yo creo que el chile con las cajas que tengo sí me dan uno nuevo, fácil, la neta, o sea ya casi completo el pase, La otra vez, no, no fue hace rato Hace como 3 días yo creo Estaba jugando con el viejillo Me empafarmear misiones, sabes Eso me encanta de este juego Si te soy honesto, me encanta, me fascina y lo amo Ay, espérate ese wey, dame skill, dame skill Me encanta, me fascina y lo amo Que si agarras tu celpa Y te puedes echar misiones en unas 2 horas o 3 Ya completaste el pase Nada más que yo no estoy jugando 2 horas o 3 Yo nada más juego como 15 minutos Y ya a mi mir Bueno, tal vez 3 horas sea mucho, en unas 4 horas No, siento que ya es demasiado Bueno, si, tal vez en unas 4 horas Echándole gana Y haciendo misiones como toro sin usar pastilla Tal vez ya consigas el pase O tal vez no, porque te hagan falta misiones Yo creo que depende de cuantos brawlers tienes De las misiones y de mucha cosa Pero es que si wey Puedes completar el pase muy fácil y muy rápido Me mama eso, me mama No como en el pinche class royale Que no se porque nunca he tenido el pase Pero pinche class royale Tengo la duda de si cuando Me vuelvo invisible me ven wey Porque es que son robots, sabes Podrían tener ojos así como Ustedes vieron que Bueno, es que aquí en México Existía la leyenda urbana De que los perros ven fantasmas Entonces, si agarrabas la gaña O no se como se llama esa cosa La gotita Pues que se hace en el ojo wey Así de cuando no te limpias el ojo Para que quede la gotita así Este, si agarrabas esa madre Y te la ponías tú en el ojo Podías ver fantasmas wey Y yo de morrillo siempre estaba En plan de Y si se la limpio a lo perro Y me la pongo yo para ver fantasmas Tengo ganas de ver fantasmas Pero nunca me atreví wey Porque si me daba culo Que de repente si viera fantasmas Wey wey se están funando la base Por favor hagan algo pendeje Yo vivía tranquilo Todo poseía Pinche robot mierda No mames Ok, la vida tiene seis mil de base El wey ya ni sabía hablar, ¿sabes? La vida tiene seis Dos segundos pa Uno Protégela con tu cuerpo papi 700 Protégela con tu cuerpo ¿Cuánto faltó wey? Nueve segundos Nueve segundos wey Nueve segundos Son unos fracasados los dos Me dan asco Me dan asco como son de fracasar En cierta banda Si somos un equipo Entre todos la que hagamos Pero más el algodón Saludos Orlando Me estás diciendo que si con oro Tu membresía más cara Y menos humilde ¿Vas a hacer lo que te diga? Ah, que si me compra La membresía más cara Y menos humilde Voy a hacer No pa Al chile No A mí no me puedes comprar con dinero pa A mí no me puedes comprar con pases El algodón insano Y los emotes wey Están muy malones A mí no me puedes comprar con Con pases pa Con dinero en efectivo Sí O con dinero así Depositado al 018 Con eso sí Pero con tus pendejes Skins wey Y pases Ni de pedo pa ¿Crees que soy barata? ¿Crees que soy barato? Digo Ahora banda ¿Con qué juego? Porque está claro que HDFT Goku What the fuck Piscina abre puñetada A ver ¿Y si juego con el viejillo? No, es que el viejillo No me convence pa Podría yo ser la Jessy En este modo de juego Me encanta ser la Jessy pa Te lo juro O también podría ser el Coldway Del piu 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 Va Va Es que con este tengo un gadget Que me Ah ese wey ya lo tiene Entonces yo voy a ser la Jessy pa Me gusta ser fuerte E independiente Ya me voy a quedar así wey Ya me voy a quedar así Para que ese wey diga Ay me quité eso Y Orlando no se lo puso Así pa que sufra el pendejo Mira se lo va a volver a poner Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oye que skin tan perrona Tiene la de las plantas eh Y ahora es un viejo Así apestoso Pero que skin tan perrona Tiene la tipa de las plantas eh Te lo juro men Ese skin se ve muy perrona Muy mexicana Muy Espera un segundo Te voy a hablar de mi México infeliz Tenemos la tierra del maíz Me gustan los hombres Así wey Grandes los mexicanos Yo no se de eso Porque yo nací acá en Europa No, no es cierto Yo Traigo el nopal aquí En la frente pa Por favor podría andar A chingar En que modo de juego Estábamos pa En que modo de juego Estábamos wey No me di cuenta Gracias Moni Gracias por cambiarlo No me había dado cuenta wey No me había dado cuenta wey Es que yo a veces Estoy tragando harto pit Y la otra vez Es que si pa Los de otros videos Ya saben que les he dicho Que creo Tengo la sospecha men De que el déficit de atención Siempre lo he tenido Y ni sabía Ni sabía pa Hasta hace poquito Alguien que lo tiene Me dijo Oye yo creo que tú También lo tienes Y yo de ¿Qué? Me estás diciendo Que soy raro Igual que tú Culera Y ella de No wey Es que yo también Lo tengo Y yo de ¿Qué? ¿Crees que somos iguales? Igualada Y así wey Y ya no me habló No es cierto Pero sí wey Se me hizo muy curioso Que me lo dijeran Y yo de Podría ser pa Me cuesta un chingo Poner atención Nunca me baño Todo con cuerpo La re no es cierto Todo está claro Ahora decía Ok Quiero que esta tipa Recargue su skill Banda Para que cuando venga Un robot medio grande Se lo chingue con su Con su Nita chingate este bot Nah Nita está tragando camote Por otro lado pa Ni modillo Quí Ok Me ataque Nita chingatelo pa Chingatelo 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 Bien Bien Así tú recargas Tu madre Ese wey Está plomeando Quí Dale Nita Dale Nita Ay me está dando Wey Ajá Dame más Así ya Más por favor Quí Es que el viejillo Tiene un gadget Guacho Ese viejillo Wey El piu piu Tiene un gadget Que te recarga Todos los Los plomazos Para eso está bien Mámalo Porque bailas Wey ¿Estás bien? De tu cerebro? Guayate esos pasos Yo voy a rapear El rap es mi vida Me chingué una cabra La cabra Medio sí Este Espero un momento Te voy a hablar De mi México Un segundo Tenemos una de las Siete maravillas Del mundo Infeliz Somos la tierra Del maíz O como era Wey Lo que sabe Lo que sabe Cada quien Está chingón Aunque se me hace Muy pendejín La letra Pero está chingón O sea No sé O sea Como que sí está padre Y no tanto Guacho No te puedo explicar Mi relación Amor-odio Con esa canción Como que es muy O sea Sí está chida Pero al mismo tiempo Es como que muy básico No sé Y a mí no me gusta Ser tan única Y detergente Nadie La única Y detergente No me gusta Ser así ¿Cuántas llevo Con esos weyes? ¿Ya dos o una? No Va una Va una Va una Sí porque A uno No quiero vomitar Entonces todavía va una No es cierto Yo los quiero mucho En especial Al Goku Sí Sí wey Yo soy ese Yo cuando veía la tele Y veía a Goku Decía yo soy ese Mira Soy Super Saiyajin Changos men Qué buenos Me acuerdo cuando Cuando pasaba en el canal Cinco wey Dragon Ball Y yo estaba ahí viéndolo Y decía yo soy ese Todo mamado Y se veía La pinche pelea de Freezer Con Goku Y la repetían 80 veces Los culeros 80 veces Luego por fin Pasaban a la saga De 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 Selmen Y nunca se volvía Perfecto banda Porque lo regresaban A cuando se chupaba A los androides Y yo de ya Por favor Ya vi eso Ok Se están madreando la base Alguien por favor Podría hacer algo Pinches vatos inútiles Gracias Gracias Goku Siempre salvándola Siempre carreando el anime Y siempre Chetándote por el bien De la trama Ay no man Seamos honestos Para los Los chetar Me acuerdo que hay una escena Wey En el torneo del poder Donde el seno Sama decía Goku se volvió muy fuerte De golpe De repente Y salieron memes De seno Sama explica Todo el anime En una sola línea Goku se volvió Muy fuerte De repente Si es cierto Wey Se saca poderes Del fundillo Siempre Pero pues Así es el shonen Así es ese pinche Ota Ese pinche Ese tipo De anime Hace rato estaba viendo Un anime Que es muy bueno Quería volver a ver Los capítulos Pero vi que había Ovas que no había visto Y yo de Ingas a tu Mauser De aquí soy Viejo Entonces me puse a ver Esos ovas que yo jamás Había visto Estaban perdidos Estaban perdidos Así en el tiempo Y ajá En las líneas temporales Me puse a verlos Y te lo juro Muy buenos ovas El anime se llama Terraformers Wey Es de unas cucarachas Que son hombres Están en En otro planeta Y chingan Gente así horrible De repente Los morros decían Hay que saludarlas Y pum La cabeza de la morra En la mano De la pinche cucarachota Está muy bueno Ese anime Está muy fuerte Bueno no está tan fuerte Pero si no eres De ver animes De acción Y así cañones Vas a decir No mames ¿Por qué la cucarachota Trae la cabeza De la morra Así como si fuera Pelotita Y tú ¿Qué? Pero está bueno Está muy bueno Y te dan mucho A mí me dan Mucha cosa Me dan mucha cosa Bien jugado Bien jugado Mierda Es que quiere el algodón Wey Dona ¿Puedes creer Que sí compró La membresía de Orlando La máscara que tiene Es que no pa Es que no pa Es que no pa Buu No pa Así Me puedes comprar Lo que quieras Pero jamás Comprarás mi amor Ayira Qué bonito Para todas A todas Cutes Adiós pendejos Los amo Estúpidos Está muy Güey ¿Tenían skin Senpai? Ah no mames Ese güey puso un huevo Estás bien carnal Es que creo que tú No tendrías que poner huevos Ese güey puso un What the fuck amigo Oigan que es gratis Men ¿Por qué no me lo estoy Dando? A ver güey Ahí dice gratis ¿Qué cosa es gratis Men? Me interesa Cui cuy Cui cuy cuy ¿Dónde dice gratis pa? Ah Cinco pesos Men Bueno diez No mames Estilín ¿Cómo que? Ah Me había emocionado pa Ya la traía bien Para eh Yo estoy listo men Cuando quieran Dificultad experto eh Son expertos Son expertos La tienen Checa Vamos a darle pa Vamos a darle Ustedes síganme guachos Los llevaré hasta Ya me cansé Banda Los llevaré hasta la victoria Yo voy a rapear El rap es mi vida ¿Qué pasó pa? ¿Vieron cómo senpai No me siguió la corriente Güey? Pinche amargado Mierder ¿Cómo se ve que eres otaku men? Ay pero háblale de otaku a la niña Banda Ay has visto Hunter x Hunter Ay has visto One Piece Banda descubrí que por Por donde vivo hay un güey Igual de rarito que yo Banda Hay un coche blanco Mamalón Y tiene Dibujos de One Piece Güey No sé quién es ese sujeto Pero yo se la chupaba eh Un conocedor definitivamente Su coche tiene estampitas De One Piece Quien diría que en este barrio Tan culero Habría un conocedor Del mundo de así De no bañarse Que perrón Que parrón Que parrón Que haya gente así En este mundo culero Que también le guste One Piece Además de mí Brutal definitivamente Brutal Ok este es ese güey Que plomea gente No debería ser un problema Afunárselo No entiendo por qué El otro puerco No está poniendo la rabia Ahí está ya la puso Perfecto Ya cuando vamos a más De la mitad del daño Un capo El mamahuevo ese Perfecto banda Ya puedo poner mi torretita Aquí Para que proteja A la base Según yo Esa torreta debería disparar En Shinga A ver te quiero ver Te quiero ver Protegiendo base como toro Ok ahí no le di a nadie Perfecto Es que la torreta Espanta gente banda Entonces no vienen Ok me chingo eso Ir a mi torretilla Ay la torreta No se enrabia Eso está muy bien pensado No como en el pinche Clash Royale Que puedes curar el huevo ¿Cómo vas a curar un huevo? Le curas el caparazón Son jaladas banda ¿Cómo vas a curar un huevo? Son jaladas ¿Cómo vas a curar El pendejo huevo del fénix Si es un huevo ¿Cómo vas a curar un huevo estúpida? ¿Cómo vamos a hacer eso? Son jaladas Son jaladas Cui 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 Ahí estamos pa Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Banda Ya me cansé Ya mamó banda Ya mamó 11 1142 1 HK YouTube Y el otro huevo No más nos vamos a echar una huevo Porque al chile ya me cansé Bien jugado Senpai Bien jugado Tú también Bien jugado ¿Qué dice? Chale vine tarde Hola Naruto Mamaste Mamaste pinga Mamaste pinga Naruto Saludos pa Saludos Ya me voy Me voy suerte Bien jugado Me voy suerte pa Bien jugado Les voy a poner acá El emote Quiero que sepan que siempre Orlando me acepta la soli Para un sub Que juegue contigo No ya me voy Siempre que les ponga el tazón de fideos Es que ya me voy Que les quede bien claro Siempre que ponga el tazón de fideos Es que ya me voy Es que ya me voy Ahí nos vemos Naruto A chillar a su casa No no es cierto Adiós Chao chao A mimir Es que ya es hora Adiós Adiós Adiós